Estas son las noticias del día, Pamplona Total Noticias. Echenique, es de Venezuela y es la persona que ha venido predicando la palabra de Dios acá en la ciudad de Pamplona. Bueno Ramón, ayer se presentó un hecho, nosotros nos encontramos a las 8 de la mañana en la estación de policía. Luego aparece un feto en la ciudad. Ese feto dicen que es de la familia de Ramón. Cuéntenos de este tema. Sí, sinceramente fue el segundo hijo que el Señor nos permitió tener acá en esta ciudad, lo cual tiene en tu mano el acta de función y la orden de entrega del cuerpo a mi persona como su padre, lo cual ciertísimamente el niño nació muerto hace 3 días. Y cuando recibí el cuerpo, lo que sucedió fue que por mandamiento del Señor, conforme a lo que está escrito en el libro de Jeremia, capítulo 16, 4, dice De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la paz de la tierra. Y el Señor me dijo, tendrás que darle una señal a esta ciudad, ya no de palabra, sino que todos vean lo que acontecerá este mismo año, cuando el Señor Jesucristo destruya esta ciudad, con inundación impetuosa, terremoto, erupción de volcanes. Así quedarán como el cuerpo del niño, quedarán los cuerpos de todos los moradores de esta ciudad, si no se arrepienten y se convierten tirados en calle como estiércol. A ver Ramón, usted habla de la palabra de Dios, que yo sepa Jesucristo fue enterrado, Jesucristo nunca fue dejado votado, ¿usted por qué votó esta criatura? Ciertísimamente, como está escrito en el libro de Jeremia, capítulo 16, dice que aunque el Señor Jesucristo fue enterrado, ciertamente, dice que los muertos en esta ciudad no se enterrarán, no se enterrarán. Es un caso diferente, el Señor Jesucristo no murió en pecado, el caso de las personas que van a morir en esta ciudad en este año, morirán en pecado. ¿El niño del Señor murió en pecado? De ninguna manera, solamente es un ejemplo de lo que va a suceder, es una señal, como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 8, 18. En el libro de Isaías, capítulo 8, 18, el Señor dice así, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señal y presagio en esta nación. Pero se nos habla de un Dios bondadoso, un Dios que nos quiere, ¿por qué un Dios castigador? ¿Lo hace ver usted así? No lo hago yo ver, está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 13, dice que Dios, ciertamente, en el anterior, 12, 29, dice así, capítulo 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, hay un rechazo total de la comunidad de Pamplona, ¿qué piensa usted de esto? Ciertísimamente, al Señor Jesucristo también lo rechazaban, al Señor Jesucristo lo desecharon, cada vez que el Señor Jesucristo predicaba, agarraban piedras para apedrearlo, hasta que lo llevaron a la cruz y le dieron muerte. Pero con todo respeto, ¿usted no se puede comparar a Jesucristo? Ciertísimamente, no digo que yo sea el Señor Jesucristo, lo que estoy diciendo es lo que está escrito en el libro de Filipense, específicamente en el libro de Efesios, capítulo 2, cuando dice así, En el capítulo 2 de Efesios, dice, Él odió vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero en el capítulo 5, 1, dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Es usted un profeta? ¿Por lo que está pronosticando? Ciertísimamente, la profecía es la sagrada escritura, la palabra de Dios, lo cual el Señor Jesucristo ha declarado desde el siglo pasado, que trae juicios sobre no solamente esta nación, sino sobre Venezuela, Perú, Ecuador, las naciones de alrededor, porque la paga del pecado es la muerte y les ha venido llamando para que se vuelvan a Él, pero le han dado la espalda. Bueno, usted llegó a Pamplona solo, comenzó a predicar, ya lo veo con varias personas, ¿cuántas lo están acompañando? Hay dos personas en este momento, los cuales han creído al mensaje que estoy predicando, porque también Dios se lo ha mostrado a ellos, Dios le ha mostrado a ellos la destrucción de la ciudad, Dios le ha mostrado a ellos la erupción del volcán, Dios le ha mostrado a ellos y les ha confirmado por la palabra, y ciertísimamente no necesitamos saber todo lo que está escrito para ver lo que está sucediendo con Venezuela, lo que acaba de suceder en Egipto, sacaron al presidente, lo que está sucediendo en Libia, los terremotos que acontecen en todo el mundo, son señales para que creamos que en breve acontecerá aquí también. ¿De qué susiste usted cuando uno lo ve todo el día predicando la palabra? Ciertísimamente, está escrito en el libro de Filipense, capítulo 4, 19, de la manera siguiente, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Él es mi sustentador, Él me envió a predicar y Él da el pago. Bueno, quiero decirle a la comunidad que aquí tengo el certificado de solicitud de medicina legal y ciencia forense y de la agencia de entrega de cadáveres, está a nombre de Ramón Emilio Emarado Pérez, con residencia en la ciudad de Pamplona, de la misma manera tengo el certificado de función de antecedente para registro civil, y de la misma manera tenemos el certificado de función original, este es el que entrega el Ministerio de Protección Social, el forense, pues donde dice que es una muerte natural la que se presentó allí. El 3-3. Ah, tiene con fecha del 3 de marzo, cuando el cadáver le fue entregado 3 días después, ¿por qué? Sí, por los trámites pertinentes y en ocasiones pues el médico correspondiente de hacer la firma para la entrega del cadáveres no estaba, hasta ayer entonces sucedió que firmó el documento, me lo entregaron y anteriormente cuando nos encontramos temprano en la policía, fue que fui a solicitar la información tocante a las leyes colombianas, si había una norma, una ley, un decreto que dijera que tenía que hacer el familiar con el muerto, si tenía que quemarlo, enterrarlo o qué hacer, y me dijeron, no, cada quien hace con él lo que quiere de acuerdo a lo que él cree, y lo que yo creo es lo que está escrito en la Sagrada Escritura, y por mandamiento del Señor, di esa señal ayer para que fuera notorio a toda la ciudad y todo el departamento y la nación, de que viene el juicio de Dios y Dios va a destruir en este mismo año la tercera parte de la nación, van a morir más de 15 millones de colombianos, los cuales quedarán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Qué piensa usted de la vida, después de lo que hizo? El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Él es la vida, Él es la razón de ser de cada uno de nosotros, los cuales debería ser también de la de cada uno de ustedes, porque el Señor dice en 2 Corintios 5, 15, dice que es necesario que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él.